Bienvenidos al webinar de esta semana de Geomagic Control X. En esta ocasión vamos a presentarles una herramienta con la que contamos tanto en DesignX como en Control, que es la herramienta de proceso de escaneo. Esta herramienta nos permite ejecutar un procesamiento sobre los datos escaneados o los datos medidos de una forma semiautomática. Esto nos va a ayudar o nos va a facilitar el flujo de trabajo y de esta manera podemos hacer inspecciones más rápido. Bien, voy a empezar con este primer ejemplo. Es un ejemplo relativamente sencillo. Tenemos en la sección, en el panel de datos de entrada, tenemos estos dos escaneos. Ambos son nubes de puntos y sin embargo ambos tienen un poco de ruido al contorno, ¿cierto? Bien, lo que vamos a buscar hacer aquí es primero entender cómo funciona el proceso de escaneo, cómo podemos nosotros diseñar nuestro propio proceso de escaneo y además de eso, cómo llevarlo un paso más adelante para que después de forma automática se transfiera a lo que es el dato resultado. Bien, primero que nada, una vez que tenemos ambas datos escaneados importados, podemos ir a la pestaña superior en Medido, en el Ribbon de Medido, podemos entrar aquí al diseñador de procesos. Dentro del diseñador de procesos, tenemos la posibilidad de crear un nuevo proceso de escaneo. Podemos importar uno existente de otro proyecto de inspección. Tenemos la posibilidad de exportarlo incluso este hacia como un archivo para después poder importar. Y bueno, tenemos aquí otras herramientas que en un momento más revisaremos. Inicialmente tenemos que crear un proceso de escaneo. Este se genera como un archivo ahí, como un elemento. Y dentro de este elemento, ven que en la parte más abajo, tengo la posibilidad de seleccionar diferentes herramientas de escaneo, como pueden ser alinear entre datos medidos, triangular, fusionar, combinar, así como también tenemos algunas herramientas por procesamiento de malla, así como relleno de orificios, unilímites. Y en el caso de nueve puntos, también podemos hacer muestreo, filtrado, ruido. Incluso tenemos la posibilidad de exportar el resultado. Bien. Para este ejemplo, lo primero que buscaríamos sería alinear entre datos medidos. Es decir, que una de las dos mallas se dirija hacia la otra, se alineen, primero de una forma burda o de forma automática, y después la alineación entre ellos sea de una manera fina. Entonces, en realidad, tenemos que hacer dos alineaciones entre estos dos datos escaneos. Lo que vamos a hacer es seleccionar esta herramienta de escaneo que se alinea entre datos medidos. Y vean, puedo arrastrarlo a esta sección, donde a manera de bloques, voy a definir la secuencia que quiero que se ejecute para mi proceso de escaneo. Entonces, selecciono este primero, se abre el cuadro de diálogo, y este cuadro de diálogo no precisamente va a ejecutar el proceso o el comando en este momento. En realidad, lo que vamos aquí a hacer es seleccionar o preseleccionar el proceso o el comando que queremos que se ejecute para posteriormente correrlo. Entonces, en este primer cuadro de diálogo podemos seleccionar el método local en base a su posición automática. Entonces, ahí realmente ese sería como el primer paso, que es una prealineación realmente entre estos dos datos escaneados. Entonces, aquí realmente basta con que demos clic en aceptar. Y habrá guardado ya aquí en este bloque ese parámetro. Después de esto, lo ideal sería hacer una alineación más refinada. Entonces, vamos a agregar otro bloque. Y en esta ocasión vamos a seleccionar global y fino. Vamos a darle clic en aceptar. Listo. Ahora, ya tengo estos dos bloques para un proceso. Después de esto, vamos a probar primero cómo funciona esto. Vamos a crear. Este es un proceso predefinido. Lo estamos predefiniendo, pero también lo podemos pasar como proceso de escaneo de usuario. Para esto, una vez que ya tenemos este primer proceso o proceso de escaneo, vamos a dar clic en agregar al proyecto. Listo. Aquí podemos incluso editar el nombre con un segundo clic. Vamos a poner aquí alinear. Bien. Ahora, para poder ejecutar este primer proceso, que es alinear, debemos de salir del editor de proceso de escaneo. Bien. Ahora, en el panel de proceso de escaneo, ya tenemos aquí este proceso que es alinear, que es el que acabamos de hacer. Incluso podemos desplegar el grupo para ver cuáles son los comandos que considera este proceso. Si damos clic en la parte superior de ejecutar proceso de escaneo, se abre el cuadro de diálogo donde puedo seleccionar yo los datos que deseo utilizar para este proceso. Aquí fácilmente puedo arrastrar un cuadro de selección, seleccionar ambos escaneos, y más abajo, en caso de que tuviera más de un proceso de escaneo, puedo seleccionar cuál deseo aplicar. Bien. Vamos a seleccionar estos dos. Y voy a dar clic en aceptar. Bien. Vamos a esperar un par de segundos. Listo. Ahí termina. Y como pueden ver... Disculpa. Como pueden ver, queda una alineación perfecta entre ambos escaneos. Bien. Vamos a llevarlo un paso más adelante. Voy a presionar Control-Z para deshacer esta última acción. Y voy a entrar de nuevo al diseñador del proceso de escaneo. Ahora, este mismo que ya había creado anteriormente, voy a agregarle algún parámetro más. Voy a agregarle que haga un filtrado ruido. O probablemente antes de eso, antes de este, lo selecciono y puedo eliminarlo con la tecla suprimir o delete. Antes de ese, puedo hacer la combinación entre ambos escaneos para que resulte en uno solo. Dentro de esta herramienta, el cuadro de diálogo, puedo seleccionar qué deseo combinar, casi una nube de puntos o una malla. En este caso, como solo estoy trabajando con nube de puntos, selecciono nube de puntos. Ahora, aparte de combinar, vamos a realizar un filtrado de ruido para que automáticamente elimine todas estas pequeñas islas de conjunto de puntos. Vamos aquí a seleccionar este parámetro, perdón, esta herramienta, y dentro de filtrar ruido, puedo cambiar aquí el valor, por ejemplo, a mil, para que esas agrupaciones menores de mil puntos se eliminen de forma automática. Entonces, vamos a dar clic aquí. Bien, vamos a ver cómo resulta hasta aquí mi proceso. Aquí ya no sería nada más alinear, podremos editar el nombre nuevamente, alinear y filtrar. Entonces, salgo de nuevo del diseñador. Entro aquí a ejecutar proceso de escaneo. Selecciono ambos escaneos. Y le doy clic en aceptar. Bien, ahí termina. Aquí no lo hemos fusionado porque está activa la visualización de los scan A y B. Pero si yo oculto estos dos, veo que tengo el resultado de la función entre ellos dos. ¿Ok? Bien, ahora vamos a llevarlo todavía un paso más adelante. Vamos a presionar control Z para deshacer la última acción. Y vamos a entrar nuevamente al diseñador. Ahora, ¿qué tal que después de filtrar ruido hagamos un muestreo? Un muestreo para que reduzca la cantidad de puntos sin que comprometa la forma de la pieza. O la forma como tal del escaneo. Entonces, aquí podemos seleccionar entre los tres métodos. Vamos a seleccionar distancia uniforme. Y si lo dejamos en el valor de cero, lo que va a hacer es que va a calcular de forma automática la distancia promedia máxima que debe haber entre punto y punto. Entonces, lo podemos dejar así. Y después del muestreo podremos agregar también que haga una triangulación. Dentro de la triangulación selecciono construcción de malla. La precisión de captura geometría lo vamos a ajustar. Y simplemente damos clic en acercar. Entonces, ya tenemos aquí varios comandos dentro de un mismo proceso. Pues a lo mejor ya no podría... El nombre en realidad lo podemos cambiar. Lo podemos dejar así si deseamos. Filtrar. Pues salimos del editor. Ahora, el resultado queda resguardado dentro del panel de datos de entrada. Como un elemento que se está agregando a nuestro proyecto de inspección. Pero también tenemos la posibilidad dentro del proceso de escaneo a este proceso que de forma automática lo envíe a datos de resultado 1. Recuerden, aquí en datos de resultado 1 es donde hacemos todo el análisis de inspección para la pieza en cuestión. Entonces, hasta ahorita ningún resultado ha quedado dentro del resultado 1. Pero si lo deseo, podemos indicarlo. Basta con que demos clic con el botón derecho del mouse sobre el proceso y le podemos indicar aquí que al terminar el proceso de forma automática lo mande a datos resultado 1. Incluso, podemos indicarle que lo transfiera a datos medios o datos de referencia. En este caso, será datos medios. Bien. Entonces, vamos a ejecutar de nuevo el proceso de escaneo. Seleccionamos ambos escaneos, ambas nubes de puntos. Vean abajo, tiene la posibilidad de activar o desactivar y enviar el resultado A. Y en este caso, vamos a darle a aceptar. Entonces, vamos a esperar unos segundos. Entonces, está ejecutando cada comando. Naturalmente, naturalmente, cada comando pues se toma un tiempo. Y listo. Ahora, dentro de datos de entrada tenemos tenemos como resultado la nube de puntos fusionada y también tenemos la malla. Además de eso, dentro de datos de resultado 1 ya tenemos aquí el resultado final que es la malla. Dentro de resultados 1 no tenemos ninguna de las nubes de puntos. Simplemente tenemos el resultado final de todo el proceso. Ahora, adicional a todo esto, también podemos dentro del proceso agregar la posibilidad de exportar el resultado. Dentro del cuadro de diálogo podemos indicar que deseamos exportar como resultado la malla, la nube de puntos, las geometrías de referencia, curvas o incluso un cuerpo. En este caso, vamos a seleccionar únicamente malla. En la extensión de archivo podemos seleccionar los diferentes formatos como resultado de la malla. Además, podemos seleccionar la carpeta de destino, la ruta donde deseamos que se guarde este archivo. Si lo deseamos, en caso de que tengamos procesos con diferentes mallas o conjuntos de mallas o nubes de puntos, podemos exportarlos de forma independiente. Además, por último, la unidad de medida de exportación. También podemos seleccionar entre milímetros, centímetros, metros, kilómetros, pulgada, pies o millas. Bien, entonces, aquí yo ya tengo una ruta destinada, seleccionada. Listo. Y ahora voy a salir de aquí la oposición de control Z para deshacer el proceso anterior. Aquí ya no tenemos nada. En datos de entrada solo tenemos el scan A y B. Y en proceso de escaneo tenemos todos los comandos, incluso el de exportación. De este lado, de este lado tengo la carpeta donde se va a exportar el archivo. Bien, entonces, vamos a ver, vamos a ejecutar el proceso de escaneo. Vamos a seleccionar nuevamente las dos mallas y vamos a indicar aquí aceptar. Bien, y ahí termina. Y ahí termina. nuevamente aquí tenemos los mismos datos de entrada, datos de resultado. Ya tenemos ahí la malla en este plan de inspección y además en la carpeta ya tenemos el archivo de escaneo. Perdón, la malla. Bien, entonces, en términos generales tenemos todas esas posibilidades en el proceso de escaneo. Vamos a ver ahora un ejemplo más complejo. en este caso tenemos una especie de válvula en donde está, está, el escaneo fue realizado en dos sesiones. Una primera sesión está de color verde y otra sesión está en color azul. Sin embargo, también son múltiples escaneos. Es decir, de la primera sesión son diez escaneos y de la segunda sesión son nueve escaneos. Entonces, vamos a ocultar, voy a seleccionar este primero para que se note la diferencia. Este es un primer escaneo y este sería otro escaneo. Ambos, ambos escaneos mantuvieron la misma posición con respecto al sistema de coordenadas. Es decir, el dispositivo se mantuvo en la misma ubicación, puesto que por eso vemos que el escaneo de la mesa, lo que son los barrenos ahí coinciden. ¿De acuerdo? Ahora, entonces, tengo este conjunto de escaneos. Dentro de ScanProcess, yo ya tengo aquí tres procesos diferentes. Uno que es alinear y fusionar, otro que es eliminar piso y otro que es eliminar piso y voltear. Entonces, vamos a ejecutar estos tres y nuevamente lo hago desde aquí de ejecutar proceso. Aquí, recuerden que en este cuadro de diálogo tengo que seleccionar la nube de puntos o mallas a la que le voy a aplicar el proceso. en este caso, voy a seleccionar el primer sesión de escaneo que son estos, los primeros diez y aquí voy a seleccionar, veamos, déjenme ocultar este primero. Este voy a ejecutar eliminar, eliminar piso primero. le doy clic en ok. Vean, ahí ejecuta esa rutina, ese proceso y limpia lo que es la nube de puntos. Ahora, voy a ejecutar de nuevo el proceso. En esta ocasión, ahora voy a seleccionar el otro conjunto que es el de aquí a este y el proceso que voy a seleccionar ahora es eliminar piso y voltear. Y bien. Ahora, como pueden ver, el segundo conjunto de escaneos no solamente elimina el piso, sino también lo voltea y todo esto de forma automática. Finalmente, puedo ejecutar un último proceso donde puedo seleccionar todo el conjunto de puntos o todas las mallas y seleccionar alinear y fusionar. Y entonces, vamos a ver, aquí ya está haciendo la alineación, triangulación. Sí, aquí comenta Orlando que, pues, sí, en efectivo, estas son excelentes herramientas para automatizar los procesos, sobre todo el proceso de escaneo, sin necesidad de hacer scripting en C++ o Python. Bien, aquí termina. Tenemos como resultado la malla, perdón. Aquí está la malla. Y ahora, yo tengo aquí un proyecto de inspección sobre esta misma pieza donde ya tengo algunos valores de dimensión, algunas dimensiones, tolerancias geométricas. Sin embargo, todavía no tengo un dato medido. Ahora, desde los datos de entrada, este resultado, aquí a lo mejor en el proceso me faltó enviarlo al resultado 1, al dato de resultado 1, pero no importa. Sobre este mismo, yo lo puedo indicar que lo mande a algún resultado. entonces, ya tiene aquí incluso las alineaciones, puedo reconstruir. y listo, tenemos la inspección realizada. entonces, el proceso de escaneo puede ser una herramienta bastante útil, sobre todo para quienes tienen equipos de escaneo, de captura de puntos bastante amplio, y definitivamente nos puede ayudar en el proceso de inspección a hacer un flujo de trabajo más eficiente o más rápido. no sé si hay algún comentario o pregunta con respecto a esta herramienta. Igual, si Orlando quieres comentar algo más, veo que aquí Hugo Trotman una duda, ¿cómo se unen con detalles de agujeros internos? No estoy seguro de entender tu pregunta. Hugo, me parece que te refieres a una malla cuando queremos rellenar orificios. Ah, bien. 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 detalles de la parte interna. Mmm. si te refieres a como al interior de barrenos o incluso al interior de los elementos, esto va a depender totalmente de la calidad del escaneo. Es decir, si tu dispositivo logra capturar al interior de esto, que generalmente no, porque los equipos de fotogrametía o láser en ocasiones no logran capturar como toda la geometría al interior de algunos elementos como son los barrenos. Todo depende del diámetro. Sin embargo, también tenemos aquí la posibilidad de, en el caso de mallas, rellenar de orificios. Sin embargo, esto en inspección no debería suceder. Puesto que el rellenar orificios en inspección, pues estamos agregando información que no existe. si se tratase de DesignX, que es Ingeniería Inversa, en ese caso, pues sí nos ayudaría la herramienta de rellenar orificios. Sin embargo, en inspección nuevamente no sería lo indicado, no sería lo ideal. Pero igual, como quiera, está la posibilidad. Puedes rellenar orificios seleccionando cualquiera de los dos métodos, plano o que siga la curvatura. Y que la selección de los orificios sea por medio de un tamaño de orificio, que la medición sea por cierto tamaño. Podemos elegir el conteo de los que son los contornos o por un perímetro. No sé si esto resuelve tu duda, Hugo. Bien, no sé si existe alguna otra duda o comentario con respecto al proceso de escaneo. Si tienen alguna opinión. Bien, no sé si, Orlando, no sé si tienes algún otro comentario que agregar. No, sería todo nada más subirlo a YouTube y que nos pases el enlace de YouTube ahí en LinkedIn. Claro, sí, tanto la liga del video como los archivos para que ustedes puedan practicar este mismo ejercicio estarán disponibles más adelante en el video de YouTube. Perfecto. Muy bien, pues agradecemos su asistencia, su tiempo por este webinar. Por hoy sería todo y nuevamente pues muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.